La ruta viajera de hoy nos lleva al este de la isla del encanto. Conoceremos un sitio espectacular en Fajardo. Te espera un recorrido de pura naturaleza. Me levanté muy temprano para ver los colores del amanecer. Comencemos. Hola amigos, día de emociones emocionantes. Me encuentro aquí en Fajardo, Puerto Rico, en el área de las cabezas de San Juan, en las Croabas. Así que acompáñame al recorrido de hoy. Sé que te va a encantar. La intención de hoy es hacer una de las más lindas rutas de senderismo en la isla. Me dirijo a La Sanja, en el extremo noreste de Puerto Rico, que se encuentra en la propiedad de la Reserva Natural de las Cabezas de San Juan. Este espectacular lugar no es accesible en automóvil. Así que debes caminar por la costa y por veredas para tener la experiencia de visitarla. La ruta ida y vuelta puede tomar dos horas aproximadamente. Mi recomendación es llegar muy temprano al área, disfrutar del amanecer, traer agua para tomar, protector solar, sombrero o gorra y alguna merienda. La exigencia de la ruta es moderada, pero La Sanja es tan bonita que vale la pena la caminata. El punto de partida para esta caminata es en el malecón de Fajardo. Puede que haya estacionamiento en la calle, pero si no, paga para estacionar en el balneario Seven Seas y camina desde allí. El día amaneció perfectamente nublado, con unos contrastes fabulosos entre el mar y el cielo. El aguacero sobre el mar me dejó sin palabras. Espero que lo disfruten tanto como yo. En ocasiones durante la caminata, hay que meterse por estos huecos entre los árboles o en algunas ocasiones caminar por el agua, porque la vegetación llega justo hasta donde está la costa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la ruta podrás ver la Laguna Grande, que posee bioluminescencia, cuyo efecto podrás observar en las noches. Los colores del amanecer hicieron fiesta sobre el agua, ¿no les parece? Durante el día, en la ruta tendrás la oportunidad de apreciar los manglares, el bosque seco, playas de arena y playas rocosas entre los promontorios. El manglar es una comunidad costera característica de climas tropicales y subtropicales. Se encuentra entre los ecosistemas de mayor productividad de la zona costanera. El mismo importa y exporta productos hacia otros sistemas en su región, tales como las praderas de hierbas marinas y los arrecifes de coral. Comenzó la llovizna en ruta hacia La Zanja, aquí en el área de las cabezas de San Juan, así que espero que me acompañes hasta el final porque nos espera una vista espectacular. Los manglares están adaptados a ambientes salinos que no pueden ser tolerados por otras plantas terrestres, lo que explica su dominio en las zonas costeras. En Puerto Rico existen cuatro especies nativas de manglares, el rojo, el negro, el blanco y el botón. Un dato interesante del mangle negro es que a través de sus hojas secreta el exceso de sal. Los neumatóforos es parte del sistema de raíces y crecen verticalmente sobresaliendo del suelo. Su función es ventilar este sistema. En la ruta me encontré con varias esferas de estas transparentes. Si conoces de ellas, hazme saber en los comentarios. La uva playera, común de las playas y dunas de los países tropicales americanos, desde Florida en los Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica, crece en suelos pobres, arenosos, rocosos y salinos. Es sumamente tolerante a la sal, por lo que se utiliza en las playas para la fijación de las dunas. Con su uso, se evita la erosión del suelo y sus frutos son consumidos por una variedad de aves. El fruto es carnoso, jugoso y dulce, de fuerte aroma y buen sabor. Posee una semilla grande. Si ya la probaste, hazme saber en los comentarios. ¡Qué épico amanecer tuve el placer de disfrutar! Valió la pena madrugar y llegar aquí temprano. Ya es hora de escaparte a la isla, ¿no te parece? Continué disfrutando mi caminata por la costa. Mi intención era, al finalizar este tramo, encontrarme con el promontorio donde se encuentra la zanja. Hace muchos años hice esta ruta y había arena entre el mar y el manglar. Y podías llegar casi directamente hasta allí. Ya no es así. Puede que esto esté relacionado a la erosión costera o que sea algo transitorio. Tomé la decisión de no caminar dentro del mar y adentrarme a la reserva. ¡Qué buena decisión tomé! Resulta que me encontré con una vereda espectacular que me llevó a dos lugares no esperados. El bosque y la playa rocosa. Las cuales les mostraré. ¡Gracias! 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 Luego de este tramo pavimentado, a la izquierda fue que me encontré la vereda que me llevó a mi encuentro con el bosque. ¡Gracias! 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 Saliendo de la vereda, te encontrarás nuevamente con el camino pavimentado y dos árboles gigantes de ceiba como este. Tomarás la ruta hacia la izquierda y verás más adelante un edificio del Fideicomiso de Conservación a mano derecha. Tomarás nuevamente la ruta hacia la izquierda que te llevará a este camino que aquí te muestro que conduce directamente a la playa rocosa. Hola amigos, me encuentro aquí en la playa rocosa en el área de las cabezas de San Juan. Nuestro destino final está muy cerca, así que acompáñame y llegue hasta el final. Hoy el oleaje estaba un poco fuerte y fue interesante el sonido que se generaba en la costa al retirarse las olas. Esto provocaba una y otra vez un efecto de escuchar muchos aplausos ante el choque de las rocas. Luego de maravillarme del aplauso de la naturaleza, iré a la izquierda allí en la playa y me dirigí hacia el oeste. Encontrarás un sendero en el extremo oeste de la playa rocosa que conduce a la colina hasta la cima donde encontrarás la trinchera de la Zanga. ¡Gracias! 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 Desde la parte superior de la zanja debes bajar con mucho cuidado por las rocas, unos 30 pies hasta el agua. En la parte inferior hay una cueva que es excelente porque te da un lugar agradable, seco y con sombra para mantener tus cosas secas y relajarte. Toma en cuenta que el suelo de la cueva es de rocas. En días de poco oleaje la zanja se convierte en una piscina natural perfecta para pasar un buen rato en el agua y disfrutar de esta gema natural del archipiélago borincano. Así que no olvides tu traje de baño, te va a encantar. Hay algunas rocas más grandes en esta hermosa piscina que están cerca de la superficie, por lo que flotar es mejor que tratar de nadar, saltar al agua o bucear es una mala idea. Hay rocas en la desembocadura de la zanja que mantienen la mayoría de las fuertes olas del norte a raya, pero no todas por lo que debes tener cuidado con la corriente. Con olas más tranquilas y un equipo de snorkel podrás observar peces en la zanja. ¡Gracias! 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 Recuerda dejar un comentario y no olvides suscribirte al canal que es completamente gratis Me encantará saber de qué lugar del mundo disfrutas de ver más travel Hasta la próxima